Kim Kardashian fue el mejor despertador para muchos tras publicar otro selfie luciendo desnuda. Al dar la medianoche parece que Kim Kardashian quiso quebrar el internet o simplemente no tenía más que hacer. La estrella de reality publicó este selfie diciendo cuando no tienes nada que ponerte. Más bien debería decir cuando no tienes más que hacer. Bueno Kim me imagino que si tienes bastante ropa en tu armario y de diseñador. Ella presumió sus tonificados abdominales y distintivas curvas y cabello rubio platinado que dejó a muchos diciendo olala. Bueno otros piensan que esta foto se la había tomado hace un año aproximadamente cuando ella había estrenado ese color de cabello. En fin si este es su cuerpo actualmente después de dar a luz a St. West pues es bastante envidiable y que madre tan atrevida. La pregunta es cuál es el punto de publicar fotos así. Arroba Vivian FabiolaV es mi Instagram y Twitter. Comenten si ustedes creen que quieren robarle la atención a Kendall Jenner quien recientemente pues también se volvió rubia. Comentar aquí debajo y ya que estamos en el tema de Kim Kardashian les dejo con nueve cositas que les apuesto no sabían de ella. Así que opriman aquí, suscríbanse a Clevver TV y nos vemos muy pronto. Pero no se vayan, opriman a la derecha para ver las muchas razones por las cuales Miley Cyrus y Liam Hemsworth merecen estar juntos o a la izquierda para ver quién dominó el año 2015 entre Kylie y Kendall Jenner.